En esta oportunidad vamos a explicar un tema que tiene que ver con características de círculo que se intersectan. Para poder explicar este tema chico, hay que tener presente lo que dice en la conclusión de que dos círculos que se intersectan son simétricos respecto a la recta o eje que pasa por los centros de ambos círculos. Además, cuando los radios de los dos círculos tienen la misma longitud, la figura de dos círculos también es simétrica por la línea que pasa por los dos puntos de intersección. Ahora, para poder explicar ya lo que es este tema, vamos a desarrollar lo que es el numeral 1, el de lapicito, que dice de la siguiente manera. Ahora, en el problema anterior que se refiere a este chico, ¿en qué caso sucederá que AM, o sea, desde este punto hasta este punto, desde AM, que sería esta recta, desde este punto a este punto, es igual a quién? AMB, desde este punto hasta este punto. ¿En qué caso va a suceder eso de que este segmento sea igual que este segmento? Bueno, sencillo. ¿Eso sucederá, chicos? Lo vamos a poner aquí de respuesta. Cuando los círculos son de igual radio. Solo así, pues, sucederá de que AM sea igual a MB. Así de fácil. Ahora, y para contestar la pregunta literal B, veamos qué es lo que nos dice. Si se cumple que AM, o sea, este segmento, y MB, este segmento, son iguales, ¿qué figura es el cuadrilátero que tenemos aquí? Que sería AQBP, que se nos forma aquí. Y si ustedes observan, cabalen ese cuadrilátero, se darán cuenta de que se forma lo que es, como figura, un rombo. Ahora, no hay que perder de vista de que el rombo es un cuadrilátero que sus cuatro lados son iguales. Como pueden ver, pues, como estamos hablando que los círculos son de igual radio, eso significa de que sus cuatro lados son iguales. Este radio es igual con este, es igual con este, es igual con este. ¿Están claros, mi asistente? Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!